Ok, ahora vamos a entrar y vamos a seguir en nuestra serie de por qué y hoy estamos hablando de por qué, por qué oramos muchas veces la pregunta que se nos hace es pastor si Dios sabe todo, si Dios sabe todo por qué es necesario orar, si Dios es todo, todo soberano por qué hay necesidad de orar, por qué tenemos que orar en nuestras vidas Y la verdad es que las escrituras nos dicen en diferentes maneras por qué es esencial la oración, vemos que en la Biblia hay un buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cómo Él vivió mientras que estuvo aquí en la tierra, vemos que nuestro Señor Jesucristo aún siendo Dios mismo a la misma vez siendo hombre 100% Dios 100% hombre, Él dependía de su vida de oración hacia el Padre mientras que Él estaba aquí Y durante su vida nuestro Señor Jesucristo nos dio, nos dio un ejemplo de cómo orar, un ejemplo de cómo orar, en español se reconoce como el Padre Nuestro, como el Padre Nuestro pero la verdad es que la oración es la oración de los discípulos El título mejor es oración de los discípulos y Jesucristo nos dice cómo deberíamos orar, por qué deberíamos orar y nos dice con qué motivo y con qué corazón deberíamos orar Entonces vamos a estudiar eso hoy juntos y vamos a ver que nosotros podemos llegar a Dios con una buena actitud, con un buen corazón y que Dios también requiere nuestra reverencia y adoración en lo que nosotros hacemos como adoración El punto del sermón es esto, oro en humilde reconocimiento de mi dependencia de Dios para todas las cosas en la vida Oro en humilde reconocimiento de mi dependencia de Dios para todas las cosas en la vida En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando o les está enseñando a los discípulos cómo vivir, cómo hacer Y les está dando una advertencia de qué tipo de corazón uno no debe de tener cuando uno llega hacia Dios O cuando uno está haciendo las cosas buenas, las obras buenas Y en el capítulo 6 versículo 5 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dice esto Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres En verdad les digo que ya han recibido su recompensa Dice pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Seguimos el versículo 7 y 8 dice Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería Por tanto no se hagan semejantes a ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan Antes que lo pidan Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en Mateo 6 capítulo 6 versículos 5 y 6 Nos está diciendo que hay gentes que oran Hay gentes que oran en público para ser vistos por los hombres Hay gentes que quieren la recompensa de ser afirmados por otros Hay gentes como nosotros y hay creyentes aquí adentro Y yo me incluyo yo mismo Todos hemos llegado a pensar un día pues si doy esta oración Y digo esto de esta manera Pues la gente van a pensar que yo soy un santo y un linda persona Pero la verdad es que uno nunca debería orar por ese o con ese motivo El Señor Jesucristo está llegando al corazón de nuestras obras Está llegando al corazón de por qué hacemos las cosas Y si nosotros lo estamos haciendo para ser vistos por otros Nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros ya hemos recibido la recompensa Iglesia escuchen Si nosotros estamos haciendo las cosas aquí en el mundo para que los demás nos vean Escuchen, escuchen, escuchen Cuando llegues al cielo no esperes que Dios te dé la recompensa por lo que hiciste Porque ya lo recibiste Porque tu motivo fue la afirmación de la gente Y no simplemente el amar a Dios y servirlo a Él El hacer algo público, el hacer algo a lo abierto Algo cuando uno ora así y tiene ese motivo Está diciendo Dios a mí no me importa de ti Solo me importa que los demás me afirmen y me digan que bien oro Me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica Decía un maestro decía yo sé quien ora en privado Porque cuando oran aquí tienen problemas No saben cómo Y entonces todos los estudiantes que empiezan a hacer Llegan a su cuarto, a su habitación y empiezan a escribir sus oraciones Y sí que el maestro sepa que yo oro aquí en privado Ni está orando, solo está escribiendo Ni lo hace Pero luego todos estaban tratando de orar de una manera Para poder ser visto por los hombres Oído por los hombres Y recibir la recompensa de que alguien te diga Wow que bien oras Yo sé que tú eres un guerrero de la oración Yo sé que es una práctica en tu vida Santificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en tu vida Y eso es lo que esperamos Pero si por eso tú lo haces es mejor que no lo hagas Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que es malo Orar como iglesia y como comunidad en público Él está diciendo si tu motivo individualmente, personalmente Es eso, ser visto por los demás Olvídate de que Dios te vaya a dar la recompensa por hacerlo La otra cosa que dice es Dice no y cuando ores no ores con repeticiones Así como los gentiles No ores pensando que yo puedo cambiar la mentalidad a Dios O yo puedo causar que Dios haga algo en mi vida Porque yo conozco palabras grandes Porque yo soy un teólogo Porque yo puedo orar por seis horas Yo oro por nueve horas Y por causa de ello Dios me escucha Y Dios hace en mi vida así como no lo hacen los demás Llega alguien y dice Oye pero, pero, pero como le haces No pues es que yo me despierto a las cinco de la mañana Y no salgo de mi aposento hasta las diez Ah chivos Y cuando trabajas Cuando te haces responsable por tu vida Si Jesucristo está diciendo que Nosotros no tenemos que hacer eso El pensar de los gentiles Eran que ellos tenían que mover a sus dioses Hacia acción por muchas palabras Que ellos estaban repitiendo y diciendo Entonces las oraciones de ellos Eran oraciones largas Las oraciones de ellos eran oraciones Que no llegaban al punto Sino seguían, 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 seguían Simplemente tratando de decir Que ellos le iban a causar Que los dioses suyos Puedan recibir esa oración Y hacer lo que ellos pedían Es así en nuestros matrimonios Yo muchas veces Daisy no sabe que voy a decir esto Entonces no le digan Si ella me dice Iglesia ya sé que ustedes le dijeron No cierto Muchas veces Daisy viene conmigo Y me dice ok necesito que me ayudes con algo Y empieza Y empieza Y empieza Y empieza Y empieza Y empieza Y luego sigue Y sigue Y sigue Y luego me dice Después de Diez o quince minutos Me dice Ya tenías la respuesta Desde el principio ¿Verdad? Le digo Si Y muchas veces Nosotros llegamos con Dios Haciendo lo mismo Jesucristo dice Él ya sabe lo que tú necesitas Entonces Nosotros iglesia Escuchen esto No oramos para informar a Dios Sino oramos en adoración a Dios Es diferente Nuestra oración No es para informar a Dios Es para adorar a Dios Adorar a Dios Entonces para iniciar esto Primeramente ¿Por qué oramos? Porque Jesucristo Está diciendo Cuando oren ¿Qué significa qué? Van a orar ¿Sí? Implica Que Él espera Que eso se parte Nuestro hábito Nuestro Nuestra vida ¿Ok? Entonces ¿Por qué oramos? Porque se espera Que nosotros Queremos llegar a Dios En oración Segundo nos dice ¿Cómo no orar? No orar Por el egoísmo No orar Por queriendo ser Escuchado por los demás O queriendo Decirle a Dios Mira Dios Mira cuántas palabras Yo conozco Eso no llega A ningún lugar En nuestra vida De oración Pero lo que Nuestro Señor Jesucristo dice Al siguiente Nos dice ¿Cómo orar? Y dice esto Ustedes pues Oren de esta manera Ustedes Nosotros somos Los ustedes Somos los discípulos De Él Dice Oren de esta De esta manera Dice Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Vamos a decir Que estamos Reconociendo Su grandeza Reconociendo su grandeza ¿Por qué? Porque al reconocer La grandeza de Dios Al reconocer Quién es Él Al reconocer Que Él es Santo Que Él es Completamente Separado Del pecado Que en Él No hay nada más Que la perfección El reconocer Que Él es El todopoderoso El reconocer Que Él es El creador De todo El reconocer Que sólo Podemos ser Justificados Por medio De su gracia Nuestro Señor Jesucristo El reconocer Que sólo Por medio De su amor Mandó a Jesucristo A esta tierra Al reconocer Que sólo Por su palabra Se sostienen Todas las cosas En la vida Eso nos humilla Y sé que Esa palabra Se ve y se escucha De una manera Fea Pero es verdad Porque una persona Un ser humano Tiene que llegar A reconocer La grandeza De Dios Y ser humillado Para reconocer Que Él está Necesitado De Él El abrir Nuestra oración De esta manera El decir El Padre Nuestro Que estás En los cielos Eso Nos recuerda Que nosotros Estamos en esta Tierra caída En este lugar Caído Lleno De sufrimiento Lleno De pecado Pero nuestro Padre Todopoderoso Está en un lugar Donde está perfecto Así como Él es Y nos Causa Reconocer Que si eso Es verdad Si eso Es verdad Nosotros Tenemos necesidad De su Perfección De su amor De su Grandeza De su Gracia De su Misericordia De todo Lo que Él Nos quiera Dar Dado a Su Palabra El corazón Humilde No ora Por sí Mismo El corazón Humilde Ora Primeramente Para reconocerlo A Él Y cuando Un corazón Humilde Llega A Dios Y llega A este Reconocimiento Las siguientes Cosas Siguen ¿Cuáles Son? Pues Seguimos Dice En el Versículo 10 Venga Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la Tierra Como en el Cielo Venga Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la Tierra Como en En el Cielo En el Cielo Ya hemos Dicho Todo es Perfecto En la Tierra Todavía Hay necesidad De ser Este Lugar Cambiado Y hecho Nuevo Por medio De Él Nosotros Sabemos Que las Escrituras Nos dicen Que en un Día Todo 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 Será Perfecto De nuevo Que en un Día El trono De Dios Estará Establecido Aquí en la Tierra Con su Gente Con su Pueblo Aquí en la Tierra Y esta Tierra Ya no Se va a Reconocer Como el Lugar Que conocemos Ahorita Porque todo Va a ser Restaurado A la Perfección De Dios Pero hasta Ese punto Nosotros Deberíamos Tener el Anhelo Por causa Del Quebrantamiento En este Mundo De ver Eso Llegar Pronto Esto es Un Reconocimiento De que Estamos Necesitados De que El Mundo Que Nuestro Mundo Que Nuestras Vidas Puedan Ser Completamente Restauradas A donde Dios Los va A restaurar Y nosotros Oramos De esa Manera Pero Iglesia Si vamos A orar De esa Iglesia Aquí va La implicación De la Práctica Deberíamos Vivir De esa Manera Si uno Está dispuesto A decir Venga Tu reino Y hágase Su voluntad Primeramente Iglesia En tu Corazón Si lo Vas A orar Por todo El Mundo Pero No Lo Vas A Practicar En Casa De que Sirve Cada Uno De Nosotros Tenemos Una Responsabilidad De ser El Ejemplo De Nuestro Señor Jesucristo Hacia Los Demás Y Cuando Nosotros Oramos Venga Tu Reino Y Hágase Su Voluntad Yo Primeramente Quiero Decir Dios Cambia Mi Corazón Sigue Transformándome Ayúdame A aplicar Y Practicar Estas Cosas En Mi Vida Que Tu Reino Se Pueda Ver En Mi Casa Tu Reino Se Pueda Ver En Mi Vivir Tu Reino Se Pueda Ver En Mi Hablar Con Los Demás Que Tu Reino Se Pueda Ver En Todo De Lo Que Yo Haga Dentro De Este Día Porque Si Estamos Dispuestos A Orar Venga Tu Reino Y Hágase Su Voluntad Nosotros Deberíamos Ser Los Primeros De Empezar A Vivir De Esta Manera Amén Entonces Implica Uno Estamos Necesitados Del Reino De La Perfección De La Restauración Completa De Este Mundo Y Este Cuerpo Pero También Estamos Dispuestos De Vivir De Una Manera Que Es Un Ejemplo De Lo Que La Voluntad De Dios Es Mucha Gente Dicen Pero Pastor Cómo Sabes Cuál Es La Voluntad De Dios Y Les Digo Porque Está Escrita Quieres Que Te Diga Algo No Necesitas Escuchar La Voz De Dios Audible Mente Para Que Sepas Que Cuál Es La Vontad De Dios Para Tu Vida Porque Ya Está Escrito Yo Le Digo A Todos Y He Escuchado Otros Pastores Decir Cada Vez Que Yo Abro La Biblia Dios Mismo Y Nosotros Deberíamos Estar Dispuestos A Orar De Esta Manera Porque Estamos Dependidos De Él Pero A La Misma Vez Estaremos Dispuestos A Vivir De Esta Manera Dicen Mateo 6 11 Danos Hoy El pan Nuestro De Cada Día O Para El Día Venidero Que Significa Esto Ahora Hemos Reconocido Que Dios Es El Dios Todopoderoso Hemos Lo Hemos Adorado Hemos Hemos Reconocido Que Él Es Santo Hemos Reconocido Que Estamos Necesitados De Su Perfección De La Restauración Completa Que Él Va A Llevar A Cabo Nuestras Vidas Y En Esta Tierra Pero Ahora Estamos Llegando Con El Reconocimiento Que Estamos También Dependidos Del Pan De Cada Día Que Viene De La Mano De Dios Es La Provisión Física Provisión Física Y Es Muy Interesante Que Nuestro Señor Jesucristo Ora Básicamente Está Orando Por El Pan De Hoy Y De Cada Día Pero No Está Diciendo Dios Dame Un Depósito De Todo Un Año Para Poder Tener De Comer Por Todo Un Año Porque Creen Que Jesús No Lo Hace De Esta Manera Porque Cuando Uno Tiene Mucho Es Muy Difícil Reconocer Que La Provisión Viene De Él Y Cuando Uno Tiene Mucho Muchas Veces Se Nos Olvida Que Todavía Tenemos La Dependencia Nuestra En Él Y Jesús Quiere Que Nosotros Sus Disípulos Siempre Tengamos Siempre Tengamos El Reconocimiento Y La Verdad De Que Tenemos Nuestra Dependencia Física En Él También En Él También Yo Me Acuerdo Un Año Un Verano Cuando Estuve Estudiante En Dallas Antes De Conocer A Daisy Yo Me Acuerdo No Tener Casa Ese Verano No Tener Dónde Dormir Dónde Dónde Quedarme Me Me Estaba Moviendo De Cuarto A Cuarto Y La Escuela No Sabía Me Estaba Robando Fíjense Robando De La Escuela Bíblica Gua Ahorita Me Estoy Dando Cuenta Dios Perdóname Le Estaba Robando Habitación A La Escuela Porque No Tenía Dónde Vivir Y Luego Llegó Una Semana De YFM Donde Yo Estaba Ayudando Y Me Dieron Hospedaje Ahí Pero La Verdad Iglesia Yo Me Acuerdo Días Donde Lo Único Que Tenía Eran Un Rebaño Rebaño Se Dice Una Rebanada Una Rebanada De Pan Y Eso Es Lo Que Comía Pero ¿Saben Qué? Aún En Esos Tiempos Puedo Decir Que Dios Siempre Proveo El Pan De Cada Día Que Yo Necesitaba Y Así Lo Va A Hacer En Nosotros Así Pero Hoy Mi Dependencia No Es Diferente Como En Ese Día Hoy Todavía Dependo De Él Todos Los Días Y Cada Vez Que Nos Sentamos A orar Y Aquellos Que Han Cenado Con Nosotros O Hemos Comido Juntos Me Han Escuchado Decir Gracias Dios Porque Este Pan Lo Que Estamos Comiendo Ahorita Nos Nos Recuerda Que Todo Viene De Tu Mano Y Tú Eres El Que Provee Toda Nuestra Vida Y Esa Es La Mentalidad Que Es La Provisión Física Seguimos Leyendo Dice Mateo 6 12 Y Perdónanos Nuestras Deudas Como También Nosotros Hemos Perdonado A Nuestros Deudores Y No Nos Dejes Caer En Tentación Sino Líbranos Del Mal Porque Tuyo Es El Reino Y El Poder Y La Gloria Para Siempre Amén Hemos Llegado De La Provisión Física Ahora La Provisión Espiritual La Provisión Espiritual Un Corazón Humilde Iglesia Reconoce Que Él Necesita Y Ella Necesita El Perdón Del Padre Porque Ha Reconocido Que Somos Pecadores El Que No Necesita El Perdón Del Padre Es Aquel Que Piensa Que Él No Es Un Pecador Yo Soy Santo Yo No Hago Nada Malo Yo No Tengo Nada Pecaminoso En Mí Pero La Verdad Es Que Las Escrituras Nos Dicen Que Todos Hemos Pecado Y Por Causa De Ellos Todos Estamos Necesitados De Un Salvador Todos Estamos Necesitados Del Perdón Del Pecado Todos Y El Corazón Humilde El Creyente Humilde Llega Con Dios Lo Reconoce En su Grandeza Reconoce Que Necesitamos Su 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 Mano De Provisión En nuestra Vida Cada Día Pero También Reconoce Que Sin Él No Hay Perdón De Pecado Que Sin Su Gracia Que Sin Su Misericordia No Hay Cruz No Hay No Hay Jesucristo No Hay La Crucificación No Hay El Sacrificio Para Perdonar La Deuda Del Pecado En Nosotros Y La Persona Y Muchas Veces Se Nos Preguntan Pastor Pero ¿Por qué Siempre Tienen Que Llegar A Que Somos Pecadores? Porque Es 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 Necesario En El Evangelio Es Necesario Que El Ser Humano Llegue Al Reconocimiento De Su Pecado Para Poder Correr Hacia Jesucristo Pero El Corazón Egoísta El Corazón De Orgullo No Necesita Jesús Por eso Jesús Dijo Una vez Yo no vine Por aquellos Que son Que están Sanos Yo vine Por aquellos Que están Enfermos Los sanos Siendo Los fariseos Los escribas Que ellos Pensaban Que ellos Estaban Viviendo A la Pie De la Ley Por causa De ellos Ellos Eran Justos Pero No Era Verdad Y Jesucristo Dice Para ustedes Yo no puedo Ser Nada Porque Ustedes Tienen La Auto Justicia Que los Justifican Yo vine A aquellos Que reconocen La necesidad De un salvador Porque Reconocen Que son Pecadores Y Reconocen Que necesitan Mi Justificación Para Tener El Perdón Del Pecado Y Cada vez Que nosotros Oramos Deberíamos Tener Ese Mismo Corazón Como Jesucristo Nos dice Un corazón Humilde Reconociendo Que soy Una persona Pecaminosa Y estoy Necesitado De la Gracia La Misericordia Y el Amor De Dios Toda Mi Vida Y toda La Eternidad Ninguno De nosotros Somos Perfectos Iglesia Todos Necesitamos El Perdón La Gracia Y la Misericordia De Dios Entonces ¿Por qué Oramos? Pues porque Se 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 Nos dice Que deberíamos Estar Orando ¿Por qué Oramos? Porque Nuestra Oración Estamos Adorando Al Dios Todopoderoso De este Mundo Quien También Ha decidido Ser Nuestro Padre Celestial Nos ha Dado El Espíritu Santo Quien Por Nosotros Clama Abba Padre Y Sabemos Que Dios El Padre Nos Escucha Pero ¿Por cuáles Cosas? Por las Cosas Físicas La Provisión De nuestras Necesidades Y Nuestra Necesidad Espiritual Por Eso Oramos Fíjense Que el Padre Nuestro No es Nada Largo Es Algo Sencillo Dios El Padre De nuevo No Necesita Que Nosotros Los Informemos Solo Necesita Y Requiere Nuestra Humilde Adoración En El Reconocimiento De Nuestra Necesidad De Él Por eso Oramos Me encanta La imagen De Los Papás Siendo Un Papá Cuando Uno Es Un Bebé Haces Todo Por Ellos Sin Que Te Pidan De hecho Hoy en Día Ya todos Tienen Sus Niños En Horarios Calendarios Y Y Ya saben Que A Este Tiempo Les Voy A Dar De Comer A Este Tiempo Les Voy A Cambiar El Pañal A Este Tiempo Los Voy A Dormir Pero Lo Tenemos Que Hacer Porque Son Que Bebes Pero Mientras Que Van Creciendo Mientras Que Van Aprendiendo Más Y Más Muchas Veces Llegamos A Un Momento Donde Ellos Tienen Una Necesidad Y Nosotros Como Papás Ya Lo Conocemos Ya Lo Sabemos Pero Les Estamos Queriendo Enseñar El Corazón Humilde Y La Humildad Cristiana Y Cuando El Niño Es Joven Adolescente Llega El Papá Con Él Le Dice Oye Mijo Pero Es Que Ya Sé Papá Ya Sé No Me Digas Bueno Pues Iglesia Yo soy Uno de Sus Papás Que Si Me Dices Eso Ok Mira Yo No Voy a decir Nada Y Vas A Tener Que Aprender Por La Falla No Voy A Seguir No Voy a Persistir Pero Luego Llega El Día Donde El Niño Ha Tratado De Ser Todo Y Llega Con Papá Y Mamá Por Fin El Corazón Quebrantado Ya Hice Todo Y No Me Sale ¿Qué Hago? ¿Cómo Le Hago? Y El Papá Y La Mamá Dice Pues Por Fin Nosotros Hemos Sabido Lo Que Necesitabas Por Mucho Tiempo Pero Por Causa De Tu Orgullo Y Tu Egoísmo No Te Hemos Podido Ayudar Pero Ahora Que Has Llegado A Tener Un Corazón Quebrantado Y Humilde Ahora Deja Ayudarte Mira Y Eso Es Lo Mismo Que Hace Dios El Padre Con Nosotros ¿Por Que Oramos Si Él Ya Sabe Todo Porque La Meta De Dios Es Quebrantar Nuestro Corazón Y Remover El Pecado Del Orgullo Del Egoísmo Para Que Tengamos El Reconocimiento Que Estamos Necesitados De Él En Todas Cosas Porque Él Es Dios Y Yo No Porque Él Es Perfecto Y Yo No Porque Él Es Santo Y Un Día Seré También Santo Como Él Si Somos Santos Como Creyentes Pero También Todos 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 Estaremos Sin Pecado Y En Esta Vida Necesitamos De Él Se Pueden Poner De Pie Conmigo Vamos A hacer Algo Para Cerrar Este Sermón Normalmente Yo Yo Oro Pero Lo Que Vamos A hacer Es Como Iglesia Vamos A Orar El Padre Nuestro Juntos O La Oración De Los Disípulos Que Dice Esto Todos Juntos Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy El Pan Y Perdónanos Nuestras Deudas Como También Nosotros Hemos Perdonado A Nuestros Deudores Y No Nos Dejes Caer En Tentación Sino Porque Tuyo Es El Reino Y El Poder Y La Gloria Para Siempre Amén